Todo empezó con la publicación de una noticia, la cual daban por cierta y hasta declaraciones del mismo protagonista tenía. Sin embargo, el Sorosupe publicó esta prueba que demuestra que esta página en Facebook mintió. Estudio Guarton, abogados, en representación de nuestro cliente Ricardo Zúñiga Peña, cumplimos con informar lo siguiente. En dicho contexto, nuestro patrocinado decidió realizarse un test de VIH, cuyo resultado es negativo. Con esta prueba se desvirtúa toda duda que haya podido suscitar la falsa y tendenciosa publicación. Sorosupe, porto el VIH y no me avergüenzo en decirlo. Yo sé que estoy perfectamente bien, todo está bien. Entonces, el hecho de que pongan palabras en mi boca, de que se plagee unos banners de un programa, entonces, como que me parece una maldad demasiado elaborada. Lo contó todo el popular Sorosupe. Contó hoy en el programa de Peluchín, que es portador del virus del VIH, el cual habría contraído durante su estaría en prisión. Una noticia que generó preocupación en los amigos cercanos del Sorosupe, y sobre todo en su familia, hecho que no puede pasar desapercibido. Muy bien, bueno, sí, a todos nos preocupó esta noticia y nos indignó también, ¿no?, que se haya metido porque lo que se decía era que el mismo zorro era quien había dado las declaraciones en el programa de Válgame Dios. Hoy el zorro está con nosotros desde Miami y nos cuenta cuál fue el resultado de este test de VIH al que se ha sometido. Zorro, antes que nos digas el resultado del test, me imagino, no habíamos conversado directamente contigo, pero indigna, ¿no?, indigna que gente inescrupulosa salga a inventar noticias y a decir que tú habías dado estas declaraciones. Fue bastante incómodo, Laura, porque en verdad yo soy una persona que tiene muchos amigos y familia fuera de Perú. Entonces, ¿cómo llega la noticia? Sale mi cara con un banner que yo estoy dando esta noticia. Entonces, estoy incómodo porque te llaman preocupado, con justa razón. Entonces, yo me sentí mal y yo decidí hacer público, lo cual no estaba en obligación de hacer público una prueba como esa o un test. Pero yo quiero aprovechar la oportunidad para decirle que no está mal hacerte un test. Está perfecto siempre cuidarse, protegerse. Yo soy una de las personas que quiero aprovechar este momento para aconsejarle a las personas de que no solamente se cuiden, sino también siempre se dan sus pruebas, ese tipo de test que en verdad esto ya no es, esto del VIH ya no estamos como en los 90 que te lleva a la muerte. Esto te lo puedes tratar. Por supuesto, por supuesto. Pero en verdad yo quiero invitar a todos, aprovechando esta oportunidad, en verdad, a que se lo hagan. A que se lo hagan y sobre todo a que se cuiden siempre. Exactamente. Cualquier persona, cualquiera de nosotros, si tuvimos, aunque sea una sola vez, relaciones sexuales sin protección, podríamos estar expuestos a esta enfermedad y no saberlo, ser portadores y no saberlo. Por eso es tan importante, como dice el zorro, siempre ir y hacernos todo tipo de chequeos. Pero zorro, se sabe también, nos comentaban tus abogados, que a través del IP, de la computadora, de internet, ya se sabe quién es la persona que está detrás de esta noticia falsa, ¿cierto? Sí, están detrás de eso. En verdad yo no voy a entrar en detalles que solamente ellos, cuando estén con toda la certeza, lo van a hacer y van a poner la denuncia respectiva, porque en verdad es, creo que, no sé si lo hicieron con maldad, no sé si lo hicieron como una broma. Es una página que en verdad veo que a veces se ataca a diferentes personajes personajes de diferentes formas, veo que da noticias cerradas, veo que también da noticias verdaderas, veo que es una página que tiene cerca de dos mil fans, entonces él interactúa con sus fans esta página. Entonces, es lastimoso, es lastimoso. Y tú que eres una persona, zorro, una persona que en realidad nunca se preocupa mucho por el qué dirán. En realidad, siento que tienes una personalidad fuerte y el qué dirán no te importa. Sin embargo, has decidido hacerte esta prueba. ¿Por qué? Yo decidí hacer, mira, te voy a decir bien franco, yo lo hice el día dos que estaba de vacaciones. Si yo hubiera tenido la mínima sospecha de que podría tener algo o algo de algo, ¿tú crees que me lo voy a hacer en mis vacaciones empezándolo? Claro. En verdad, yo lo hice, yo lo hice más que nada porque, como te digo, hay muchas personas de que ven el titular, porque tú pasas en la combi, pasas en el carro, y lo que tú ves es el titular del periódico. Y es lo que te queda, claro. No ves las letras pequeñas. Torro, nos quedan 30 segundos. Queremos saber el resultado de este test al que te sometiste para, bueno, estar al tanto de tus condiciones de salud. Cuéntanos. No. Lo pedimos, lo tenemos. El test, sí, el test lo tienen ahí, salió negativo. Muy bien, vamos a verlo, ahí lo tenemos, justamente, justamente ahí lo tenemos. Me voy a acercar para poder leerlo. Sí, dice, el resultado ha sido negativo. Está el nombre gigante, está negativo, de Ricardo Zúñiga. O sea, no hay ninguna duda, está hecho en un excelente laboratorio. Así que, bueno, nos alegramos mucho, Torro. Una cosa chiquita antes de despedirnos. Sí, claro. Es un test súper sencillo, no demora muchos minutos, todas las personas pueden hacérselo. No te va la vena, es en el dedito, en verdad. Sí, es súper sencillo. Por favor, siempre es bueno cuidarnos y prevenir. Muy bien, gracias, Torro. Que lo pases lindo en Miami. Les mando un beso, que estén bien. Gracias, un beso.